Al igual que los humanos recurrimos a espejos para vernos el cuerpo o el modo en que vamos vestidos, los científicos han descifrado la capacidad de un pez, la Acnolaimus maximus, para visualizar su propia piel y poder usar esa información como mecanismo de autodefensa. Se trata de una especie conocida como pez perro por su hocico puntiagudo, bastante común en el Atlántico americano, entre la costa este de Estados Unidos y el norte de Brasil. La habilidad de este pez para cambiar de color en cuestión de milésimas de segundo llamó la atención de una de las autoras del estudio, la bióloga Lori Schwenker, actualmente en la Universidad de Carolina del Norte, mientras pescaba. Cuando la investigadora se dispuso a guardar el pez en la nevera del barco tras haberlo pescado, se dio cuenta de que había adquirido el mismo color que la cubierta de la embarcación. El hecho de que el pez fuera capaz de camuflarse aún después de muerto llamó la atención de Schwenker, ya que podría indicar que el animal detecta la luz solo con la piel, al margen de sus ojos y cerebro. Los estudios sobre la visión cutánea del animal determinaron que el pez perro cuenta con un gen que contiene una proteína sensible a la luz llamada opcina, que se activa en la piel y que es diferente a la opcina del ojo. La pregunta que ha intentado responder la investigación que publica hoy Nature Communication es cómo funciona ese detector de luz de la piel. Sus hallazgos concluyen que el animal cuenta con un mecanismo de retroalimentación sensorial que funciona como una especie de cámara polaroid interna que le permite literalmente contar con una foto interna de su propia piel desde dentro. La información obtenida a través de esa visión cutánea ofrece al pez perro la habilidad de esconderse de depredadores o de otras amenazas, entre otras, lo que en este caso puede ser cuestión de vida o muerte. Los autores del estudio llevado a cabo por el Instituto Tecnológico de Florida, la Universidad Internacional de Florida y el Laboratorio de la Fuerza Aérea creen que sus conclusiones serán de utilidad para desarrollo tecnológico como los coches autoconducidos, uno de cuyos retos es ajustar su rendimiento con sensores sin pretender únicamente de técnicas de imagen. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.